Hola a todos, bienvenidos de nuevo a WebTech Tutorial. En el video de hoy, voy a mostrar cómo descargar imágenes en la aplicación Aliexpress usando iPhone, así que vamos a empezar. Abre la aplicación Aliexpress y asegúrate de que has iniciado sesión en tu cuenta. Después de iniciar sesión en la página principal de Aliexpress, sigue adelante y explora cualquier imagen que te gustaría descargar y pulsa sobre ella. Una vez que encuentres la imagen que deseas descargar, abre el correo electrónico, asegúrate de que se muestra la pantalla completa de la imagen y pulsa en el icono de compartir en la esquina superior derecha. En la ventana emergente, desplázate hacia abajo y pulsa en Guardar imagen. Permite el acceso necesario para la aplicación pulsando OK y ahora puede ir a abrir la galería de su teléfono o abrir la aplicación de fotos y usted debería ser capaz de ver la imagen descargada en su biblioteca. Recuerde que sólo debe utilizar las imágenes descargadas para fines personales o de referencia. Si piensas utilizarlas con fines comerciales, puedes infringir los derechos de propiedad intelectual del vendedor. Así que asegúrate de pedir permiso o comprar la imagen y los derechos al vendedor o al titular de los derechos de autor si piensas utilizar la imagen con fines comerciales. Así es como puedes descargar imágenes fácilmente desde la aplicación de Aliexpress. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción, pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo episodio.